Cuando pases por tormentas y no entiendas, yo estaré contigo Cuando pases por el baile, no desmayes, que yo estoy contigo Oh yeah, oh yeah, oh yeah, I'll always be by your side, your side, your side Que yo estaré contigo, oh yeah, oh yeah, oh yeah, I'll always be by your side, your side, your side Gime este amor dentro de mi corazón, cada parte de mi ser Pues aún no puede entender ni ver, sigue atento a tus oídos, el clamor, Señor Tú eres la razón de mi vida y mírame, guarda mi camino, usa mis sentidos Ayúdame a entender que tú eres mi destino 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 Cuando pases por tormentas y no entiendas, yo estaré contigo Cuando pases por el baile, no desmayes, que yo estoy contigo Oh yeah, oh yeah, oh yeah, I'll always be by your side, your side, your side Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, I'll always be by your side, your side, your side Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, I'll always be by your side, 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 que yo estaré contigo, oh yeah, oh yeah, oh yeah I'll always be by your side, your side, your side En las buenas y en las malas, él está contigo Come on JY, otra vez Salmo 130 2